¿Qué van a hacer los norteamericanos? No, es un problema nuestro. Afortunadamente contamos con el respaldo de los Estados Unidos y otros países que, por ejemplo, están hoy en día desplegados en el Caribe en una operación antinarcótica justamente para impedir el enriquecimiento ilícito y perverso de la narcotiranía. Yo creo que lo que toca ahora hacer al gobierno interino de inmediato es destituir al general Padrino y a toda la cúpula militar por el delito de desacato, rebeldía e insubordinación al comandante en jefe de la Fuerza Armada, que en este caso el señor Guaidó. Segundo, decirle a las Fuerzas Armadas que todos aquellos que acompañen en una misión de protección a un Estado vinculado al terrorismo como Irán serán sancionados por los mismos delitos de desacato. Y recordarles que el debido derecho, el debido proceso no están para nada obligados a seguir órdenes de una cúpula militar asociada a las peores causas de la humanidad por las cuales están indiciados muchos de ellos. Y decirle a los Estados Unidos que nosotros los venezolanos estamos absolutamente en contra de esta operación de ingresos y que les pedimos que hagan todo lo necesario para impedir que lleguen a puertos venezolanos, porque sería la manera como estaremos conectando que con el oro venezolano de sangre, como bien lo ha llamado, se esté pagando esta gasolina para los venezolanos. Es un momento en que los venezolanos recordemos que el problema es nuestro, que agradezcamos a nuestros amigos su apoyo, pero que estemos muy claros y plantados ante esta circunstancia diciendo nos toca a nosotros denunciarlo. Yo creo que esto hay que hacerlo ya mismo. ¡Gracias!